Sí, buenos días. La verdad que estoy muy contenta porque era una necesidad que tenía la comunidad, ¿no es cierto? Cada vez estamos creciendo más. El año pasado inauguramos el primer salón, este es el segundo salón que estamos inaugurando. Muy contenta con la predisposición y colaboración del señor Intendente Municipal, a todos los padres y alumnos que siempre nos están también asistiendo. La verdad que muy, muy contenta. Vimos también que hay materiales que acaban de llegar. Sí, la verdad que el señor Intendente nos trajo 200 kits de útiles escolares y 200 guardapolvos que iremos entregando durante la semana para nuestros alumnos. La verdad que nos viene muy bien porque los chicos, muchos no pueden contar con estos materiales. En más, la parte económica es un factor dentro de nuestra comunidad que siempre nos desfavorece, ¿no es cierto? Pero gracias a estas gestiones podemos, digamos, entregarle a los chicos, ver la posibilidad de que todos aquellos tengan la misma posibilidad de los chicos de que puedan asistir a las clases. ¡Gracias!